Papá, 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 levántate, vamos, hay que ir a casa, ayúdenme, alguien, por favor, ¿Quién sea? Ayúdenme. Amén. 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 ¿Qué has hecho? Son accidentes, yo no quería que le pasara esto. Claro, nunca nadie quiere que estas cosas sucedan, pero el rey ha muerto, y de no ser por ti, seguiría vivo. ¿Quién era tu madre? ¿Qué voy a hacer? Oye, Simba, oye, nunca regreses, nunca. Mátenlo. Cámara. ¿Dónde está alguien? Allá va. Ah, perfecto. Ve por ahí, corre. Ok. ¿En el desierto? ¿Yo sola? Yo no voy para allá ni loca. Mira, carnal, tenemos que terminar el trabajo, si no, Oscar nos va a hacer pedacito. Nadie se dará cuenta si no abres la bocota. Y de todos modos, no sobrevivirás, y si regresa, ¡lo matamos! Dale, espérate, ¿ya escuchaste? Si regresas, ¡te matamos!